y poder adquirirlo. Acculamos que si todo va bien, en los próximos 15 días, por supuesto uno está interesado en poder pagarlo, porque sabe que tenemos una efectivación que es contrario a la decisión de venderlo, pero bueno, se han comprometido, nos han dado la posesión. Y solamente para ver, es decir, tiene dos galpones que están en perfectas condiciones de uso, con piso, con techo, que no se suele y todo, parecido al que tenemos en el polideportivo número uno. Es decir, que eso es la dimensión de lo que va a ganar San Fernando. Nosotros ahí pensamos, tenemos un proyecto de construir, un centro general de servicios para que los vecinos encuentren las mejores prestaciones, en cultura, en deporte, en centro de la gente infantil. Gracias. Gracias. La fiscalía de la familia, también estamos salvando. La idea es que se hace un centro de servicios. Hoy en Virreio Este no tenemos cuatro, por ejemplo, ¿no? Es importante tenerlo. O también nos andan pidiendo como para instalar lo que es, en poco lugar, la policía 2, que ahora se va a llamar de otra forma. Eso también nos va a permitir tener más de una cantidad de efectivos en la zona. Bueno, todo este proyecto lo estamos trabajando porque para nosotros esto va a ser fundamental para Vicuiles Oeste, creo que va a ser el corazón de Vicuiles Oeste. De ahí, aparte, vamos a tener un centro de emergencia especial. Nosotros sabemos que ahí tenemos zonas inundables, zonas con carencia. Pensamos para la Secretaría de Desarrollo Social del lugar. Pensamos que eso va a ser el centro institucional de Vicuilesis y que los vecinos no van a tener la necesidad de venir acá al centro San Fernando para tener el municipio. Bueno, también estamos tramitando ante AISA la atracción de la red coacal para el barrio de la Sina. Y acá va hablando de cloacas. Cuando uno ve los 30 años de democracia, uno puede decir que San Fernando en este tema, en el tema de las cloacas, tanto con buenas habitaciones primero, con aguas argentinas después y con AISA, ha tenido una continuidad que ha permitido hoy tener casi todo el distrito, podríamos decir, el 90% del distrito con cloacas, sin haber invertido un solo peso del presupuesto municipal. Entendemos y trabajamos el deporte y la actividad física como un promotor de calidad de vida, de educación, salud y organización comunitaria. Y al ser un objetivo de planificación social, exige un conocimiento efectivo de la realidad social del municipio. Buscamos consolidar un modelo inclusivo a través del deporte y la actividad física sistemática y lograr que nuestros vecinos se integren en una actividad desarrollada en cada uno de los colegios deportivos, evitando para nuestros jóvenes y niños los peligros que la calle nos lleva. Estos son espacios que fomentan el desarrollo de valores de solidaridad, unión, compañerismo, respeto por los otros y su forma de pensar, con cooperación y sana competencia, los cuales contribuyen a una sociedad más sana e inclusiva.